¿Cuál es la primera vez visitando AICA? Bueno, es mi primera vez visitando AICA y realmente quería conocer un poco de las cosas que se han estado promoviendo. Por ejemplo, el FabLab que todavía no he visto, pero que sí vamos a visitar. Es un proyecto que tenemos en mente para Belice. Reconocemos que la juventud, tenemos que buscar maneras innovativas para buscar que los jóvenes se interesen en lo que es la agricultura ahora. Creo que Belice, igual como el resto de Latinoamérica, vemos que los agricultores ya son de alta edad y tenemos que buscar cómo ver que los jóvenes estén interesados en la agricultura. Realmente ha sido una gran ayuda. Hemos trabajado muy cerca con la AICA en áreas de salud animal. Por ejemplo, tuvimos un proyecto que AICA nos ayudó muchísimo. Cuando tuvimos un brote de una enfermedad en Newcastle, en Belice, AICA nos ayudó a conseguir los recursos y proveer la asistencia técnica para poder realmente poner las medidas necesarias para poder contener esa enfermedad. Si hubiese llegado a las áreas productivas, hubiese sido un tremendo problema para nosotros. Y hay otras áreas en que seguimos trabajando, siempre en salud animal, que es muy importante para nosotros. Estamos viendo en el área de tecnología, que pensamos una vez más que es una área que realmente hay mucha potencia para poder incrementar, no solo nuestra producción, usando las nuevas tecnologías aplicadas, pero también buscar una vez más el interés de nuestros jóvenes. Para Belice es muy importante el comercio, así que para nosotros incrementar nuestra producción en una manera sostenible, es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!